No puedo, no puedo olvidarme yo, no puedo No puedo, no puedo olvidarme yo, no puedo Será porque te quiero, será porque te amo, olvidarme yo, no puedo Será porque te quiero, será porque te amo, olvidarme yo, no puedo Tú eres el amor, ¿a quién te podré querer? Tú eres el amor, ¿a quién te podré querer? Por eso jamás a nadie podré querer 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 Así, una cantita cargando los andes a todo el Perú Así, canta la escena de los andes Con cariño para todo el Perú Así, canta la escena de los andes Con cariño para todo el Perú Con cariño para todo el Perú De esa manera olvidarme Con cariño para todo el Perú 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 Gracias por ver el video.